Vale, pues muy buenos días a todo el mundo Hoy me encuentro andando por las calles de Estocolmo yo solo Como sabéis pues llevo viajando varios días por Europa con Aichol Pero él trabaja mañana mismo en Marruecos Así que pues voy a estar un par de días yo solo por Estocolmo, vaya Y hasta que no vuelva él, que me reúno con él dentro de un par de días en Milán Pues nos vamos a ver Así que voy a estar yo varios días solo por aquí por Estocolmo Y nada, voy a aprovechar para enseñaros un poquito la ciudad Como sabía que hoy iba a tener el día libre que iba a estar solo por Estocolmo y tal Pues busqué en Google curiosidades acerca de esta ciudad Y pues lo que voy a hacer hoy va a ser enseñaros las zonas y las cosas más curiosas de esta ciudad Así que me vais a acompañar y os voy a enseñar pues las cosas más relevantes sobre Estocolmo Y os voy a enseñaros las zonas y las cosas más relevantes sobre Estocolmo Y os voy a enseñaros las zonas y las cosas más relevantes sobre Estocolmo He tirado una maldita hora para buscar esta escultura de aquí. ¡Una puta hora! Bien, pues la escultura que estáis viendo ahora mismo, que está situada en el barrio de Sergeltam, en Estocolmo, es básicamente un revólver que representa la no violencia, por eso se llama la Non-Violence Revolver, que fue diseñada por el artista sueco Frederick Karl Redward, la cual hay 15 copias por todo el mundo, 9 de ellas están en Suecia, una de ellas está en este barrio de aquí en el que estamos, y la original está enfrente de la sede de las Naciones Unidas en Nueva York. Es una escultura bastante importante porque representa el revólver con el que fue asesinado John Lennon. La verdad que se hace muy difícil caminar por las calles de Estocolmo porque está el suelo congelado y resbala muchísimo, de hecho ya he visto a más de una persona pegarse una buena hostia. Vale, pues una vez visto la escultura esa, que la verdad que es bastante curiosa, ahora mismo me dispongo a ir a una calle de las más importantes de Estocolmo, que tiene pues rollo un paseo de la fama, ¿vale?, por así decirlo, pero las huellas que están en el suelo pues son de animales que están en peligro de extinción, y la verdad que me parece muy curioso. Así que nada, por suerte me pilla cerca de donde está la escultura, y vamos a ver qué tal está. Como os he dicho, el suelo está completamente congelado. La verdad que Suecia es un país que me está flipando, es súper bonito, y lo estoy viendo con un toque muy especial, que es a tope de nieve, o sea, está nevadísimo por todos los lados, pero lo que os digo, el único inconveniente que le veo es que es muy caro, todo es súper caro, y es por eso que todo me encaja un poco más, porque es el país en el que pagan más impuestos del mundo. Lo cierto es que me he puesto a pensar, y a pensar, y a pensar, y he dicho, coño, pero si las huellas están puestas en el suelo, y el suelo, como veis, está completamente congelado, o es decir, que no se va a ver nada, entonces ahí he dicho mierda. Pero bueno, vamos a acercarnos hasta el sitio, y confío muchísimo en que, bueno, por lo menos vea algo, y os lo enseñe, porque si no va a ser un fastidio. De todos modos, tengo bastantes spots más guays, para enseñaros, y muy curiosos, así que vamos a ello. La verdad que el frío que hace en Estocolmo es muy, muy heavy, y eso que yo estoy muy acostumbrado, porque en Bilbao suelo hacer bastante frío, y de hecho hago surf, y por el frío nunca me quejo, pero lo que hace aquí es next level ya. O sea, cuando hemos salido a la mañana del hostel, hacía menos 12 grados, o sea, muy loco, casi se me congela el cerebro, pero bueno, durante el día ha ido mejorando la temperatura, aún así es impresionante el frío que hace, de verdad, es muy loco. Bien, pues finalmente he llegado a la calle Normalstock, que es súper famosa aquí en Estocolmo, más que nada porque tiene un paseo de la fama, por así decirlo, de animales que están en peligro de extinción, que tienen las huellas y todo, y justo detrás de mí hay una de esas huellas, que las he contado y son tres, bueno, las que he visto yo, porque costaba mucho verlas. La verdad que Estocolmo, como ciudad, me está molando muchísimo, es súper interesante, tiene unas cosas muy curiosas. Por otro lado, también me siento súper seguro, caminando por las ciudades, con la cámara y todo, a diferencia de Eslovaquia, cuando estuve allí, pues me sentía muy inseguro, muy intimidado, no sacaba la cámara ni siquiera para grabar, pero sin embargo, pues aquí, en esta ciudad, me siento muy cómodo, caminando yo solo con mis movidas, grabando y tal, y la verdad que me siento muy seguro, la gente, de hecho, es muy amable, y no sé, me está molando muchísimo, la verdad. Ahora mismo estoy de camino al Museo de Junivaken, que la verdad que tiene, pues unas cosas bastante curiosas, que, pues me apetece muchísimo ver. Así que os vais a venir conmigo y os lo voy a enseñar. Vale, como veis, mi medio de transporte hoy están siguiendo mis piernas, estoy yendo caminando a todos los laus, a pesar de que Estocolmo tenga uno de los mejores transportes del mundo, que es su metro, que es súper famoso, la verdad, pero bueno, hoy me apetecía caminar y todo está bastante cerca, está más o menos entre 1 y 3 kilómetros de distancia, los spots a los que estoy yendo, así que tampoco me importaba caminar. Llevo todo el maldito día caminando sin parar con esta mochila de aquí, que madre mía, pesa como un muerto, o sea, pesa muchísimo, llevo otra cámara más, llevo el portátil, llevo ropa, y me está destrozando la espalda, la verdad. Vale, se me acaba de pirar la puta olla bastísimo y he llegado al museo que venía buscando, que es muy peculiar aquí porque es un museo hecho sobre la serie de televisión tan famosa que todos de pequeños hemos visto, que es la de Pipi y Calzas Largas, es un museo dedicado para ella, para la serie, y se me ha ido la puta olla y acabo de pagar 15 pagos por verlo, o sea, ¿qué ando? O sea, es que no sé qué hago con mi puta vida, tío. Pero nada, ya que he pagado, pues vamos a verlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, pues ya he salido del museo de la serie de Pipi y Calzas Largas. La verdad que es un poco caro, no os voy a mentir, cuesta 15 pavos y me ha dolido mucho pagarlos, pero bueno, ya que había venido hasta aquí, pues quería aprovechar y verlo, que sí es caro, pero a la vez merece la pena porque mola muchísimo, la verdad. Te llevan como, por así decirlo, en un ascensor que te hace una ruta y te cuenta una historia, y no sé, está bastante guay, me ha molado muchísimo. No sé, me ha hecho mucha ilusión. Por otra parte, el museo sí es un poco chiquitín y tal, pero bueno, lo que os digo, me ha hecho mucha ilusión y me apetecía verlo y enseñároslo. Por otro lado, como os he dicho antes, la luz se está yendo ya, son casi las 4, ¿no? Sí, las 3 y media son, así que nada, dentro de poco será de noche. Y como se va a hacer de noche, pues ya para finalizar, vamos a ir a visitar el último sitio que os quería enseñar, que es pues ultra famoso, si vienes aquí a Estocolmo, pues es obligatorio ir a verlo, que es el metro. Dicen que es el metro más bonito del mundo, de hecho estuve ayer y lo pude comprobar con mis propios ojos, que la verdad que es precioso, mola muchísimo. Así que nada, camino a casa, me meteré en una parada del metro y os enseñaré cómo es, porque me queda una larga caminata hasta donde tengo el hostel, que pues tengo como unos 5 kilómetros caminando y todavía no he comido ni nada, porque pues quería aprovechar el máximo de horas de luz y me daba igual comer a la 1 de la mediodía que a las 4, así que nada, pararé a comer y os enseñaré la parada del metro. Gracias por ver el video.